Música Bueno pues hoy estamos aquí en la Plaza Reyes Católicos bajo un día brillante, espectacular con este tiempo que nos acompañan para inaugurar la tercera muestra, el tercer mercado de artesanía que se celebra en Puerto de la Cruz, una oportunidad sin ninguna duda para un sector que necesita de apoyo, darle toda la visibilidad que le da a una ciudad turística como Puerto de la Cruz donde probablemente sean muchos los residentes los que se acerquen hasta aquí pero también en pleno mes de junio, terminándolo a punto de las grandes fiestas de julio y dentro de nuestra programación y por lo tanto los ecos de la oportunidad que se despliega a partir de estos días va a permitirnos que cientos, miles de personas puedan acudir y conocer de primera mano el trabajo de estos artesanos. Esta tercera muestra que inauguramos hoy 30 de junio tiene también 30 artesanos y podríamos afirmar casi artesanas porque su gran mayoría son mujeres las grandes emprendedoras de su actividad y que están mostrando sus productos durante estos tres días. Va a ser un fin de semana frenético en Puerto de la Cruz empieza el Coom Music con esa programación del Riguiton Beach tenemos también a Corearte, ese encuentro coral internacional en la ciudad tenemos el Día Europeo de la Música y si faltaba algo la guinda va a ser esta muestra de artesanía este mercado que posiciona Puerto de la Cruz también en el mapa del archipiélago de donde probablemente se dé en la mano la relación que tienen los visitantes también con la identidad. La artesanía sin ninguna duda hay que protegerla, hay que visibilizarla y sobre todo hay que darle oportunidad para la comercialización de sus productos. Además coincide también con que mañana tenemos una actividad de dinamización comercial la oportunidad de que mañana por cualquier compra que se realice en el municipio hay también una actividad gracias a FACO al gobierno de Canarias nos cerramos por vacaciones así que mañana todas las compras superiores a 10 euros en cualquier establecimiento del comercio del Puerto de la Cruz tienen una oportunidad para un gran sorteo para más de 50 premios que les espera así que estoy muy convencido de que va a ser un gran fin de semana para la ciudad y especialmente estando aquí con la muestra y que nada más abrir casi sin inaugurar ya estamos viendo la cantidad de personas que nos acompañan y que se acercan a los stands para conocer algo que es fundamental en algunos casos vamos a poder disfrutar de trabajos artesanales que tienen que ver con bien de naturaleza como puede ser pues en el caso de alguna portuense como el caso del Natural Type de Natalia que trabaja sobre los propios tintes vamos a conocer cosas más curiosas o tradicionales como puede ser el trabajo con el tabaco o los swap hops los jabones que habitualmente acostumbramos a ver las ferias pero también como podemos ver hay mucha moda y muchas marcas desde Malamata, Mil Colores, una oportunidad también como digo y decía al principio para esa joyería, ese trabajo artesanal en definitiva creo que hay una gran muestra de todo el trabajo artesanal que se hace en la isla de Tenerife y que se da hoy pie y que se da la oportunidad y se da la mano porque además aquí hay un trabajo muy colaborativo entre todos también y sobre todo con esta ciudad que emprendió pues ya este es el tercero hace mucho tiempo estar en ese circuito de ferias del Cabildo de Tenerife y desde aquí agradecer también enormemente aunque por estos cambios políticos no están presentes en este caso a la directora insular, a todo el gabinete de artesanía del Cabildo de Tenerife porque cuando se puso en marcha esta oportunidad enseguida dijeron que sí que el puerto también merecía estar en ese circuito y de forma permanente pensar que en todos los años vamos a tener mercado de artesanía así que quedan todos invitados e invitados a disfrutar y a hacer ahora pues la ruta para conocer de primera mano la inquietud, la oportunidad y sobre todo el buen trabajo que tienen nuestras artesanas en la isla de Tenerife ¡Gracias! 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 ¡Gracias!